Hola chicas, bienvenidas a mi canal de nuevo Este video es los favoritos de enero y lo que va de febrero No les puedo prometer que este video lo vais a hacer a menudo Para no sé la situación Que yo no sé, cuando yo pueda grabar Yo la grabo cuando mi esposo cuida a la niña O cuando está durmiendo, etc Pero nada, les quería mostrar mi favorito Muchos de estos favoritos se van a recordar que los mencioné Los favoritos del 2014 Y pues hay algunos que volvieron a repetir Y nada, voy a empezar bien random Cosas de la cara y del cuerpo les voy a mostrar y del pelo Disculpenme si estoy buscando acá Pero volvió y es mi favorita Es el Garnier Clean Plus Y es el Blackhead Eliminating Scrub Dice que destapa los poros y aclara la complexión Dice que no tiene aceite Y es de Charcoal Y tiene Sal... Salicylic Acid Para la piel que es este... Prone al acné Y pues Esto yo lo digo Con una de las más... Con otro scrub Que es de Charcoal Que es Sugar Black Sugar Scrub Este es Charcoal también Es súper económico también Creo que uno cuesta más de 4 dólares De este no les sé decir cuánto cuesta Porque ya pues va bastante A mí me duran bastante Bueno, dependiendo Porque si me encanta, me encanta, me encanta Este es como mi segundo... Mi segundo que compro Y ya está acabándose Y a mí me encanta No lo uso todos los días Lo trato de usar una vez a la semana Si acaso Y sí, a mí me encanta De verdad que se los recomiendo El otro es el tonificador Yo no puedo hacerme una limpieza de cara Y no tener un tonificador Y el que siempre utilizo Es el Neutrogena Rapid Clear Dos en uno Y dice que... Que... Este... Fights and Fade Toner Y dice que micro... Bueno, es este Es que esto no cuesta más de 5 dólares Y esta... Alfa Hydroxy Face Cream Yo juro por esto Esto cuesta 10 dólares En Walgreens Es donde Creo que solamente Lo pueden conseguir No tiene un dolor Súper agradable Tampoco Pero es una crema Que solo se utiliza En la noche Y si se utiliza en el día Asegúrense Que... Este... Que se echen Un... Una crema Este... Para protector solar Mejor dicho Porque si vas afuera Y te da el sol Esto puede causar Que se te manche la cara Sobre eso Yo les recomiendo Que la usen en la noche Esto yo se la vi Pero primera vez A... Belleza simplificada Ella es una puertorriqueña Súper hermosa Y ella la mencionó Hace meses Yo creo que fue el año pasado O antipasado Y yo Donde que la vi La llevo usando Y juro por esta crema De verdad Que a mí Me encanta Eh... Me veo bien blanca Uh... Eh... Ya que estamos En esas cuestiones De Cobra Vamos a Este desodorante Eh... Yo Siempre Utilizo Desodorante De hombre Desodorante De mujer A mí No me trabaja Eh... No sé si es porque Mi sudor es bastante fuerte Eh... No sé si es porque estoy Por el método Que tengo Anticonceptivo Pero no me funciona Entonces Eh... Influencer Me envió Este dry Spray Y dice que dura 48 horas De protección Y de verdad Que tú te lo eches No se te quedan Las axilas mojadas Eh... Seco A mí me encanta Donde que me lo enviaron Lo utilizo Eh... No... Cuesta Cuatro Cuatro y pico Cinco y pico No más de seis dólares Y trae bastante producto Trae 3.8 onzas Y esto de verdad que Le he dado paleta Porque lo uso Todos los días Y todavía está llenito Eh... Una Una fragancia Que llevo utilizando Desde que la compré Se lo juro Desde que la compré La uso Me baño Me la uso De todos Para todos La uso Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo No sé Qué más decir Todo el tiempo Y es este Love to Love Y... Y... Esto Esto es un set Que yo conseguí En... En Walmart Fue un set Que era Para la temporada De Navidad Y estaba En especial Y estaba A 75 90% Algo así Y... Y es un Orange Blossom Y White Musk Y esto tiene 8 onzas Y esto tiene 3.4 Y como pueden ver Los utilizo Todo el tiempo Huele súper rico Es como Huele a China Pero... Ay no sé Me encanta Me encanta No es fuerte Tampoco El olor So I love it Para el cabello El conseguir Yo me compré Los productos De ganillo Se los voy a mostrar Pero no Se los voy a mostrar Porque eso se requiere Que pague Compré el Garnier Salco Unos Champuses O una gama De champuses Nuevos Hay unos que Es para estirarse Para que el pelo Te quede estirado Que tiene creatina El otro es que tiene Te da volumen El otro es que te da Moist Como hidratación Y yo cogí el de volumen Por estúpida Porque Yo siempre Tiendo a comprar Productos Que me protejan O que Este Aleguen Que arreglan El cabello Y etc Y cogí El bote rosado Como un fuchsia Bien bonito Y no Se los recomiendo Si tienen El cráneo O el cuero cabelludo Sensible A mi me dio Un caspero Asqueroso No lo uso Se los uso Para la nena So Ahora mismo Estoy usando Un shampoo Este Head and shoulder Para Controlarme Controlarme La caspa Porque me dio Un caspero Asqueroso Pero cuando yo Compré eso Compré Este producto Y este De Garnier Flat Iron Express Y dice De que Sleek and Shine Brazilian Smooth Y huele bueno Y te deja El pelo Súper 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 Estirado A mi me encanta Y miren que largo Tengo el pelo Me los quiero cortar De verdad Se me está cayendo El pelo Una cosa De verdad Que He tapado La La bañera De tanto De verdad Que Déjenme un consejo Que me sugieren Para que no se me caiga El pelo Porque Se me está cayendo Una cosa brutal Hasta me da miedo Lavarme la cabeza Porque pienso Que me voy a quedar Calda Y ustedes se imaginan Llegar una calva Y no pretty No pretty So Eso es lo que utilizo Para el cabello Mi cabello está Bastante A ver si se puede Bastante Largo Está Ya debajo De Los senos Y Mira La plancha Que se que me van a preguntar Que utilizo Y es una de mis favoritas Fue un regalo De navidad De el año 2013 Y aquí es Esta es la Ipack Y es de la marca Iron Ay Mira Yo lo hice Iron Disculpe mis uñas Que no me las he hecho Pero es la marca Iron Y Esta 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 Plancha Este Lleva este Este cosito Este Como este tanquecito Que tu le echas un producto Que trae Lo trae La plancha Cuando lo compras Y Este producto Supuestamente Te arregla el cabello Porque Tiene Tiene Este Aragan oil Y Esta plancha Trae Bueno Tienes la opción De comprar Dos Dos tipos De liquiditos De productos Que van aquí Que uno Para el cuero cabelludo Súper grueso Y súper rizo Y Pues el otro Que es para el pelo Pues De dañado De macrado Es el que yo utilizo Yo tengo los dos Yo Como trae Dos pompitas Así La plancha Pues en una Tengo El de Este El de Pal pelo Súper grueso Pues porque lo uso Para mi suegra Mi suegra Tiene el pelo De caballo Del grueso Que tiene Tiene un pelo Brutal Yo quisiera tener El pelo de ella Y pues este Que lo uso Para mi Y esto Tiene un costo De 80 dólares No 20 Yo no sé Porque fue un regalo Yo nunca me he dado Como que Con buscar Cuánto que cuesta Pero es algo así Porque una vez Yo la miré Y me gustó Y la quería Y la quería Y la quería Pero nunca la compraba Porque yo tenía Este Otras dos planchas Y pues Pero Ella me la regaló Hace dos años atrás Y De verdad que La adoro Se la sugiero Arregla el cabello De verdad Se lo juro Pero si la usan De buena manera Porque si la usan mal Te va a chicharar el pelo Este De base Una de las bases Que he estado utilizando Like Off the hook Es esta Rimmel Clean finish Y De verdad Es la que tengo puesta hoy Esta pollina Ayuda Es esta Yo soy Siempre cojo Los tonos nude Y así Es la que tiene Esto es lo único Que no me gusta Porque tiene Esa espátula Y es como que No es higiénico Eso yo siempre Me la echo Aquí atrás Pero Me encanta So Este No es mate En lo absoluto Dice que Esta Esta base Te da un look Natural Es bien No es espesa En lo absoluto No 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 la siento Tiene vitamina A y E Y antioxidante No tiene fragancia Y los dermatólogos La testearon So Es muy buena A mi me encanta Pueblo que más Lo he estado utilizando En el mes de Enero Y lo que va De este mes Pues ha sido El Stay Matte De Rimmel No tengo No tengo nada malo Que decir Me encanta Es un poco Polvorioso Pero Pues yo utilizo Bien poco Lo utilizo con esta Brocha Como la pueden ver La utilicé para hoy Y de verdad Que me gusta Desde que compré Este producto Lo he utilizado Bueno Solo he utilizado El verde Yo tiendo a tener Rojeces Aquí Encima de la nariz Por aquí Como por decimos Los cachetes Y utilizo ese verde Y este verde Es súper intenso Miren Es la paleta Wet n Wild Cover All Correcting Palette Y esto vino En un set Con El primer También Que es este No soy muy fan Del primer Por eso No lo hizo A los favoritos Pero es ese Y mira esto ¿Vieron que verde es? Y siendo así De verde Pues No lo pueden notar En mi cara Yo lo utilicé Todo En la nariz Cachete Ya que me parezco Aquí Con unos cachetes Mi madre ¿Ves? Y lo que me gusta De esta paleta Espérate Déjame Sejarla bien Porque esta ¿Para qué? Se me seca Este es el Iluminador Este es el Que neutraliza Normalizer No sé ¿Qué quiere decirle eso? Y este pues El tono Normal Dice que el verde Es para Rojece El 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 violeta Y el amarillo Para cancelar Cualquier tono Cualquier tono Violeta O como Para bruces Es bueno Para debajo De los ojos Y pues El blanco Es para Para iluminar So Pero So far El que he utilizado Es el verde El iluminador Preferido mío Siempre lo muestro Que es el de Essence En el número uno Swag Y A ver si puedo abrirlo Y es así No sé si se vaya A Enfocar Pero es ese El El bronzador Lo contorno Que utilizo Pues es el de Sunny Es el Sunny De New York Color Me encanta Producto para las cejas Este Pues Es el gel Que desde que lo compré Es el único que utilizo Es el de NYX El Control Frick Para hacerme las cejas Utilizo El gel de NYX En el color Espresso Y esto es Todo un éxito Me encanta Esto es el que lo compré Es un éxito Total Esto es de Sonia Kashuk 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 Como se llame Es así Y bueno Esto es para las cejas Yo nunca lo utilizo Para las cejas Pero Es la única parte Que utilizo Que se apagara Se me terminara La memoria Una cosa Que es esencial Para mi Creo que si esto Me faltase Me moriría Vamos Es una Straight edge Una navaja De Barba Barpería Es esto Con esto Yo me hago Mi ceja Más Que me las Me Uso La pinza Para abajo Pero esto Lo uso Para arriba Y Hay que tener Cuidado con esto Porque si te llegas A jancar un canto Ay Vas a dar pena Pero Yo llevo Años Utiles Usándola Y de verdad Que me encanta Máscara Fabrita Y aquí Vamos a enseñar Cosas Que no Volviese Volviese A comprar O que No se las Recomiendo Esta Es una De las Que no Recomiendo Las llevo Teniendo Y le he dado El trato De la vida Y no hay Como que Manera De que me guste Lo único Que me gusta Es El aplicador Que es Así Y es Súper Súper Bueno Para las Pestañas Inferiores Pero es La L'Oreal Telescopic Explosion Mascara Es esta A mi no me gusta Para las Pestañas Este De arriba Esto es Un Piso Caca No lo recomiendo Pero si lo recomiendo Para las Pestañas Inferiores Ya que El aplicador Es súper Pecaño Es súper 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 Fácil De utilizar Otra Máscara Que se me Acabó Y gracias A Dios Se acabó Es la Bare Mineral Flawless Definition El aplicador Es así Y esto No hace Absolutamente Nada Esto es Tremenda Caca Gracias a Dios Yo no La compré Fue una Muestra Este Que fue lo que yo Compré ahí Lleva Yo Yo fui A interview Con ellos Yo iba a trabajar Con Bare Bare Minerals Y Terminé no Trabajando con ellos Porque se pusieron Muy Muy Y a mi no me gusta Donde hay jacismo Yo prefiero No trabajar Pero anyway Eso no viene Al caso O fue el polvo Compacto De ellos Lo utilicé Lo amé Pero No pagaría 20 pesos Otra vez Por un polvo Pero esto Verdad que no la hace No No la recomiendo Caca Esta mascara Que es De Hard Candy Esta es en el tono Carbon Black Y es la Janormous Lash Mascara Infused With Growth Serum Esto es un éxito Si la ven Compranla Porque es Todo un éxito Es bastante grande Es como que Bulky No me gusta Eso es lo único Que no me gusta Del producto Pero No del producto Sino del packaging Es muy grande Pero en si La más El wand Es ginormous Como dice El bote Y Me Me da volumen Me la Alarga Es un éxito Se la recomiendo Y creo que No cuesta Ni más de 8 dólares En Walmart Es un éxito Amo Ni una de mis Tristezas más grandes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me acabó La La L'Oreal Voluminous Carbon Black Esto es Un éxito Total La Tengo aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Esto sí Te lo tengo que mencionar Ya que lo miré Gracias a Dios Tengo la Tengo la 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 Voluminous Este Curve Brush No me gusta Pero la tengo que usar No la voy a usar Pero se me acabó Pero La volveré a comprar Solo que no la volveré a comprar Right away Porque pues Tengo muchas más caras Y les enseño Las asuntos Pero Si Cuando se me acaben todas Volveré a comprarlas Si la tienen en el mercado Esto Sí que es Una Porquería Esto No lo compren No lo compren Porque Nada más porque cuesta Tres dólares No lo compren Porquería Lo usé Lo usé una vez Es súper Esto miren Y Que 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 Fuck What the fuck is this Like The hell En serio Porquería Favoritas 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 Amor de mi vida Te amo Es la Sexy Curve De Vermont Esto es La amo Cuesta Se me olvidó Pero no cuesta Más de 10 Y es Mi amor Plato único Me da volumen Es súper negra Este Me las alarga Es un éxito Total 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 Y por última Es otra De Vermont Y esta es como Dos máscaras En una Y a mi me encantó Cuando yo la vi Tras de que es Black and pink Yo no soy muy Mucha Muchacha De mucho pink No Pero me gusta pink Y es la Glamize Day to night Máscara Ahí lo usé Entonces Tiene una Máscara Aquí Que dice Que esta es La que da La La que alarga Y es así Esta es la Que da Volumen Y esta es La madre Del Brush Es todo Un éxito Creo que Cuesta 8 dólares Se las Recomiendo La compré En Kmart Un éxito Es Mona Este Si la acomodamos Tú sabes Por qué Después Sorry Mi dos Yo Nunca He solido Ser Muchacha De lip gloss Porque No hay cosa Que más Yo deteste Que yo tenga El pelo estirado Y se me quede Espetado En los labios Ustedes no Pues yo si Pero últimamente Me han estado Gustando Y uno de mis Favoritos Es este De water Wild De la gama De Fergie Es en el color Legendary Lace No Legendary Face Y es este Nude Va a ser un Swatch Y es ese Y este De elf Es En el color Mark Y es de la Extra lip gloss Este Que hueco sea Dos dólares Algo así Y tiene Tiene una Pigmentación Brutal Es super Opaco Super Opaco Por dos Dolores No Lo pueden Dejar Pasar Me Encanta Sé que Me van a Preguntar Que tengo En los Labios Aplicados Y es un Butter Gloss Unique Butter Gloss Y este Es en el Devil Food Cake Food 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 Cake Y es Ese Que está Ahí Y Este Lipstick De Elf En el Color Sugar Plump Fairy Que es Y por último Y por último Pero no menos Importante Son las brochas Que utilizo Día a día Son estas Este set De cinco brochas Que estas dos Son una de las De las brochas Que amo Adoro Verdad Así Las utilizo Para la base Estas dos Pero son de la marca Style Master Style Master Esto lo pueden Ordenar Por eBay Son super Económicas Este fue un regalo Que me hizo Mi mejor amiga Andrea Y las utilizo Desde que me las regalo Y esta Desde que me la compré La Flawless Concealer Brush De Elf Es un éxito De verdad Ya me eché Porque está Porque está a tres pesos De verdad De verdad Miren esto Este es el delineador En crema De Elf Esto estaba tapado Así tapado Tapado Sellado En el color negro Es así Se ve así Miren esto A ver A ver si se van a llegar A ver Producto Ahí ¿Me pinta? ¿Sí? Aquí está Lo voy a botar Esto lo puedo usar Para algo ¿No? Veremos Pero no se lo sugiero No lo compren No vale la pena Tres pesos Pero No vale la pena Y Eso es Todo 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 mi favorito Hay muchas cosas más Que siempre utilizo Pero Si me pongo a sacar Todo Y hablarle aquí Pues El video va a ser un poco De la liga Y como que No Nada Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Déjame en sus comentarios Si quieren colaborar Déjenme en saber Y Las voy a ver en un próximo video Las quiero un Un montón Saben Y sigan en mis redes sociales Que Los enlaces van a estar En la cajita de información Como siempre Y Nada Bye